¡Uuuu! ¡Pangamnestael! Hola amigas y amigas de Youtube Aquí mi noventa comentando Lo que voy a pasar en este capitulo de hoy Y bueno, esperad un momento que voy a cerrar la puerta Ya vuelto Bueno, estamos como ya he dicho antes En Happy Wheels Tengo el Apple Y voy a bajar el volumen aquí Y bueno, vamos a darle cañada Ah, es esto Best Minecraft Quiz Eso me suena a que como falle Le reviento Vale ¿Con cual lo hacemos? A ver Con el de la moto Con este Mejor Lul La madre que lo parió En serio tío En serio No soy un tipo duro La madre que lo parió Dale, vámonos, sí Vámonos, vámonos Pues vaya mierda Empezamos bien Happy Wheels Players Joder Joder Pues que son todos estos elegir o que Vamos a... Elegir a... Tomas ¿Que te piensas? Es que yo puedo votar con esto Capoy Amigo, vale, vale Es que no elijo ni una bien, eh Estoy tonto Pues... Ya Bueno A ver, a ver Eh... Shoot De... Click, click Eh... Eso no... No da, eh ¡Que ya he tocado! 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 Ah, ahora sí, ¿no? Eh... Eh... Raid 5... North Korea Vale, a ver Red Star Level... Watchman Eh... Uh... ¡No! No lo vi ya�0 Y... Presiona... 3.... 4... Yo... Os lo... Traduciría todo Pero es que... ¡¡Oh yeah! Vamos a hacer... Ay mierda del... 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 De neón El neón Eso es Mierda, vale Hoy voy a surfear, nena Y... Ay, no, que eso Tengo la mania de jugar a juegos de rol Y le doy a A-S-W De morro De morro De morro Supeando Tanananananananana ¡Sí! ¡Vamos así, nena! ¡Sí! Me he sacado el brazo por culpa de una gilipollas Ya vamos ¡Sí! Nanananananananana Subimos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa ahora al final? Vamos Vamos por los últimos Que esos son los que más molan Epic Young Willyrex No, no le voy a hacer patrocinio O sí, no sé Es un tema, ¿eh? ¡Lul! Vale, vale, vale Tienes que pegar a Z ¡Aah! A ver qué pasa ¡Gilipollas! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Muy bien! ¡Sí! Se me ha escapado Perdona Eh... R Excel R Vale Vámonos 2 2 2 Y 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 10 120 12 12 16 20 13 15 18 20 21 19 21 21 23 22 21 indiana John ah es que eres ah no podrás no podrás no 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 Que no puedo pasar tío, que no puedo, no puedo, no, 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 The Monsters, comeme un huevo anda De mismo, si total... Wey, cógelo, wey, wey, wey What, tío, tengo que hacer Voy a joder el texto Indoor, me he quedado, cual parado, Indoor Madre mía, en serio tío Indoor 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 Va a decir Abelie, Bacanfly, pero no Pier de pie Pier de pie Pier de pie y Pier sentado Como decía el gran maestro Rubius Ay, vamos por aquí, de trono What Vale, a ver Eh, yo soy un... Todo un tipo duro y me ha dado paso a mi A ver ese Quiero un show, chavo Ah, mira Hablando de... Pues no Cógelo, me cago en el tupa O el gusanillo de pesca, chavo Es que eres tonto Tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto donde los haya, tío Hay gente tonta y después vas tú Matías de hueso Madre mía, abrazo Hijo de... La de tres Vale Una, dos, y... No, mierda, mierda, mierda Vale, vale, vale No, no, no Me cago en tu puta Vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo La de tres, corre, corre, corre Timmy se muere Timmy se muere No, no te mueras ahí, joder Tanto un tonto eres O sea Vamonos Quiero ver la puñetera repetición, tío Vale, me voy corriendo Aquí me creo que casi me voy a morir Dejo a Timmy atrás, vale Ya ves en el momento En que hago ¿Vale? Y ahora Ay, no, eso te pasa Que me voy de morros O sea, vamos A ver Eso no es una rampa Es una hostia Como una catedral ¿Y el SIF para qué sirve? Pero Au, eh Joder Indoor Vale, pues este mismo Al porno I Vuelve a papá Noel Pómalo más No te puedo No la renas No la renas No te puedo No te puedo No me voy a morir A ver 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 A ver No me voy a morir A ver Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Me han volado Clarísimo Me han volado Me cago en tu Que me ha roto la bicicleta, tío Que no tengo seguro Ay, porque no tengo seguro Y bueno, el último y definitivo Rob Swing Vamos, cual aceituna, eh Joder Eh, pero tío, a ver No, 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 no O sea Vamos a dejar que se tranquilice Vamos a dejar que se tranquilice Es que no estoy calculando nada por eso De hecho Si suelto aquí A ver, es una dosis Ah, me cago en tu abuela Es que me cago en En serio, tío Se irá por sitio y tienes que caer ahí Es que me cago en Juega 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 Que le den a tomar ¡Gracias por ver!